Saludos de parte del barrandero de Chicago Tengo una secretaria rica con un bombón Y no me da chancita porque soy juventud Tengo una secretaria rica con un bombón Y no me da chancita porque soy juventud Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Cuando abre la oficina trabaja sin cesar Y cuando son las cuatro se va a descansar Cuando abre la oficina trabaja sin cesar Y cuando son las cuatro se va a descansar Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Durante la semana trabaja sin cesar Y cuando llega el buitín se va a descansar Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener